Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Conoce a los personajes, en este caso os voy a presentar a los personajes principales de la película animales fantásticos y donde encontrarlos que se estrena el próximo 18 de noviembre, comenzamos Del primer personaje que tenemos que hablar sin duda es el protagonista, Newt Scamander, protagonizado por Eddie Reitman. Newton Artemis Fido Scamander nació en 1897 y siempre se sintió atraído por las extrañas criaturas del mundo mágico, principalmente gracias a que su madre criaba hipogrifos. Tras la escuela, Newt comenzó a trabajar en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas del Ministerio de Magia. En 1918, Augustus Worm de la editorial Obscurus le encargó a Scamander un tomo de animales fantásticos y donde encontrarlos. Su trabajo le llevó a recorrer mundo observando a las criaturas y consiguió publicar el libro en 1927. Algunos de sus logros incluyen haber creado el registro de hombres lobo y la prohibición de la reproducción experimental, lo que impidió que se creasen más monstruos. Colin Farrell interpreta a Percival Graves. Fue un mago que vivió en el siglo XX y que trabajaba como director de seguridad mágica de MACUSA, es decir, el Congreso Mágico de Estados Unidos. Graves es la mano derecha de Serafina Pickery, la presidenta de dicho congreso. Su tarea es perseguir a Newt Scamander después de descubrir que sus criaturas han escapado de su maleta. Es conocido por su personalidad autoritaria y testaruda, pero dicen que no es un mal tipo. Por Pentia Goldstein es interpretada por Katherine Waderson, conocida también como Tina. Nació en 1901 en Estados Unidos, mantiene una relación muy estrecha con su hermana Queenie. Trabajaba en el MACUSA desempeñando la función de auror, sin embargo se la baja de categoría al departamento de permisos de varita por usar la magia indebidamente. Tiene muchas inquietudes y desea su anterior puesto. Queenie Goldstein es interpretada por Allison Sudol, es la hermana pequeña de Tina y al igual que ella trabaja como empleada en el MACUSA. Mantenía un puesto de baja categoría y cuando su hermana fue degradada comenzaron a trabajar juntas. Queenie es descrita como una persona de espíritu libre, con gran corazón y belleza. Tenía mucha empatía y habilidad con la legeremancia, lo que afectaba a sus relaciones, pero provocó que tuviera una relación mucho más profunda de la contina. Jacob Kowalski es interpretado por Dan Fogler. Era un nomag que luchó en la primera guerra mundial. Después del conflicto regresó a Estados Unidos y aunque consiguió trabajo en una fábrica, su sueño era montar una pastelería. Su vida cambió para siempre cuando se cruzó en el camino de Newt Scamander. Jacob presenció el momento en el que se escapan las criaturas de la maleta de Scamander y fue atacado por un murlap. Gracias a Newt consiguió conocer de cerca el mundo de los magos. Mary Lou Barebone está interpretada por Samantha Morton. Es la líder de la sociedad filantrópica New Salem, también conocida como Segundos Salemers. Es muy estricta y educa a sus hijos con una gran disciplina. Si alguno de ellos rompe sus reglas, será gravemente castigado. Además de adoptar a Credence Barebone, tiene dos hijas más. Su organización radical quería acabar con los magos en Estados Unidos. En 1926 asaltaron una conferencia del senador Henry Shaw Jr., presuntamente para intentar que Shaw apoyase su lucha. Se dice que los miembros de este grupo son descendientes de aquellos que provocaron los juicios de Salem en el siglo XVII. Esra Miller interpreta a Credence Barebone. Nació en los años 20 y fue adoptado por Mary Lou Barebone, la que fue líder de la sociedad filantrópica New Salem de la que hemos hablado antes. Esta organización tenía como objetivo acabar con la comunidad mágica de Estados Unidos, dos. Credence es problemático, misterioso y tímido, una actitud que empeora por las estrictas reglas impuestas por su madre. Siempre va con Percival Graves, pero está manipulado por él. Carmen Ellogo interpreta a Serafina Pickery. Fue la presidenta del MACUSA, el mágico congreso de Estados Unidos entre 1920 y 1928. Cuando ingresó en Ilvermont a los 11 años, fue aceptada en las cuatro casas, convirtiéndose en una de las pocas estudiantes en conseguir ese honor. Decidió ingresar en Serpiente Cornuda o Agar de Sabios. En su mandato permitió que los magos consumieran alcohol a pesar de la ley seca, argumentando que ya tenían una vida suficientemente dura. Una de sus frases más famosas es, el Giganwater, que es una bebida alcohólica, no es negociable. Ella estaba al mando cuando el escape de las bestias de Newt Scamander provocaron una fuerte amenaza al Estatuto del Secreto. Su personaje es descrito como alguien carismático, formidable e influyente. Es una figura extremadamente importante de la historia de la magia de Norteamérica. Y por último tenemos a Ron Perlman que interpreta a Gnarlak. Es un duende gángster nacido en Norteamérica que regenta un sitio clandestino en Harlem. En la película, Newt Scamander llega hasta él cuando está buscando información, por lo que quizás sea un personaje clave en la historia. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el vídeo de conoce a los personajes de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete!